Yo creo que a esta altura está más para comer el asado que para escuchar más discursos, cosa que a mí también me pasa, y después no le pongo ya la culpa que pasaron la carne si nosotros no demoramos. Algunas puntualizaciones, además de agradecer la invitación, y está bueno el registro que lleva el presidente de las cosas que se sugirió, que se pidió, que se criticó, y las cuales el gobierno ha cumplido, algunos problemas que no existían y que son nuevos, otros que siguen, algún matiz que podemos tener, pero para nosotros es muy importante como una hoja de ruta. Yo le dije a Freddy, te pido que me des el discurso en la parte de los pedidos para trabajarlos. Anda por allí una persona de Cuchilla de Sierra, Cuchilla de Sierra es una puntita del departamento de Canelones, creo que estaba Fernando, lo vi, ahora se sacó el gorro, que muy poca gente conoce, está apretado ahí entre La Paz, El Colorado, está en el límite con Montevideo. ¿Y por qué menciono esta punta del país y el departamento de Canelones? Porque yo fui 15 años diputado por Canelones y ahí aprendí de la granja. No aprendí en la góndola de un supermercado o en la feria, o en lo de Camilo, que es vecino de Fernando, que hacía feria en La Paz y en Las Piedras. Aprendí de hablar con los productores, aprendí de conocer el cuánto cuesta el sacrificio, que la cámara de frío, que el cuidado, que el fertilizante. Entonces nosotros venir acá como gobierno, y me alegro, porque esto no está coordinado, que esté todo el gobierno, gran parte del gobierno, es venir a escuchar, es venir a seguir trabajando juntos. Yo decía el otro día en la expoactiva, que creo que la realidad hace muchos años, aunque algunos todavía artificialmente lo sostienen, esa falsa dicotomía entre el Estado y el privado. En todo el discurso, la columna vertebral del discurso del presidente Laca, que el Estado facilitando, el Estado ayudando, el Estado no molestando a veces, para que el emprendedor, el productor, salga adelante, es así en todos lados del mundo, y Uruguay no puede ser distinto. Y obviamente, y sería muy fácil sacarse el lazo con la pezuña y decir que son temas internacionales, es cierto que algunos temas son internacionales, pero nosotros tenemos este rincón del mundo para tratar de que algunas cosas que pasan a nivel internacional sucedan, y otras tratar de evitarlas. Por supuesto que la seguridad alimentaria en el mundo es un tema de primer orden, pero también la seguridad alimentaria de los uruguayos, que no pueden comer sanamente y que no llegan a fin de mes, es una preocupación de nuestro gobierno. Y por eso cuando celebramos el precio de los commodities, porque eso hace vivir al Uruguay y hace vivir a los distintos pagos, también al mismo tiempo tenemos que prestar atención a aquellos que se les encarece la vida, se les encarece los comestibles, y ahí el gobierno tiene que actuar, y hoy seguramente estemos hablando de esos temas en algunas medidas puntuales. Lo bueno de venir al pago, porque si yo leo el estudio de Alfonso, o si leo algunos registros, me voy a quedar en número. Ahora, anda por acá Eduardo González de Rincón, y sabemos lo que significa el rincón cuando la zafra de arroz es buena, y sabemos lo que significa cuando la zafra de arroz no anda bien. Entonces, la transformación del pago, que a veces de la burocracia, a veces del Estado no se ve, como cuando el campo anda bien, en este caso de la producción arrocera, enseguida los pueblos, y en este caso también hasta la propia ciudad de Río Branco mejor. Y eso a veces cuesta explicar, aunque nosotros estamos convencidos. Con respecto a la UTE, y podría nombrar otros entes, como se nombró ANCAP, que divino, espero que sea agua y no nos fumiguen a nosotros, ¿no? Es agua o humo, me imagino, si no. Esperemos. ¿Se ahorran algunos sueldos? Seguro. Con respecto a la UTE, aunque podía nombrar otros entes públicos, el apoyo que le ha dado a la producción, la UTE ha sido muy importante, pero no ha dejado también de tener una función social. El acuerdo que tuvo con el Mides, ya son miles de hogares que se han beneficiado de una tarifa social. Se puede hacer las dos cosas, y saben cuándo se puede hacer las dos cosas, cuando se tiene respeto a los dineros de la gente, cuando se sabe que uno administra dinero a los uruguayos, que los optimiza, que no los despilfarra, que los cuida y que los devuelve, al productor por un lado, y al ciudadano que menos puede por otro. La tranquilidad de que el presidente, el directorio del Banco República, y todo el directorio, esté jugado con la producción, es muy importante para nosotros. Con algunas cosas para corregir, por supuesto. Pero realmente, hoy creo que es claramente un banco de desarrollo, que por supuesto tiene que mirar la conducta crediticia, porque no es lo único que mira, porque si ese productor que viene enganchado con una mala zafra, que si pasó un mal momento, tiene hacia adelante la posibilidad de un negocio rentable, ahí va a estar el Banco República. Estamos muy contentos con el inicio del puente Cebollachich Arqueada, que es parte, es parte de todo el sistema. Por supuesto que hemos hablado con Brasil para un nuevo puente, hasta ahora no lo hemos logrado. Tenemos las fichas puestas hoy en día en la hidrovía de las lagunas. Recién un vecino me dijo que era dueño de donde se iba a talar el puerto, del terreno donde se iba a talar el puerto. Ahí hay un cambio sustancial. Algunos nos decían, no, pero tiene que salir por un puerto uruguayo, si no perdemos soberanía. No, no, la soberanía se gana si somos competitivos y se puede vender a buen precio y podemos llegar más barato. Decime que no está hecho borbuto para que termine. O sea, me desestimula bastante, te voy a decir igual. Y por eso el tema de la hidrovía de las lagunas, aparte de a ver si me pierdo, ¿no? La hidrovía de las lagunas. El otro día yo estaba reunido con gente de empresarios privados que se dedica a dragar en Brasil y hay una intención. Me reuní con el embajador, es muy poca plata la que tendría que destinar a Brasil para lograr ese emprendimiento. Vamos a trabajar en tema de los tritrenes. Vamos a trabajar, me comprometo, que no sé si esta semana, porque una semana me ha dado movida, pero la otra, el Ministerio de Transporte, vea los ejes, vea los lugares, saben bien que hay una fuerte inversión en el centro este del país y también con rutas que cruzan el país, la 14, la 15, y estamos arrancando la 6, que toca alguna punta del sector arrocero y vamos a ver si podemos generar conjuntamente, como tú decías, con la UPP, que hace un buen trabajo de refacción y mantenimiento de caminería rural. Coagulando, como decía un amigo mío, y antes que me pasen de nuevo los aviones. Es un gobierno que trata de conjugar una frase que para mí es la frase más característica de los uruguayos. Es como con el chau, el uruguayo en todo el lugar del mundo dice a las órdenes. Y para mí que eso define el concepto de un gobierno. ¿Un gobierno qué tiene que hacer? Un gobierno tiene que estar a las órdenes. A las órdenes de lo que le reclama a la gente y obviamente lo que piensa que es justo. Y nosotros tratamos de ser justos en la medida de lo posible y los recursos, pero no siempre se trata de recursos. Como en la gran mayoría de las cosas que hacemos nosotros se trata del empeño, la confianza, el sacrificio y el amor que uno le pone a la tarea. Y yo vengo hoy aquí al inicio de la cosecha de la zafra de arroz con un orgullo enorme de toda la gente que integra el gobierno que está acá, que está dando lo mejor de sí para ayudar. No para sacar el país adelante. Nosotros no sacamos el país adelante. Nosotros somos el estribo. Nosotros somos el escalón. El país adelante es el que todos los días está laburando en este caso una chacra y vienen los aviones. Terminé. Muchas gracias.